Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como siempre, bienvenidos al canal, a esta vuestra casa. Y en fin, aunque no os lo creáis, ahora mismo son las 5 y 33 minutos de la madrugada. Yo hace un ratito que he llegado a casa de trabajar porque, bueno, he tenido que cubrir otra ruta que no es la mía habitual. Y ahora he llegado, mi señora me ha dejado por ahí un poquito de cena, he cenado un poquito. Y puñetas, me iba a ir a acostar, pero yo estaba ahí con el rumrum, con el rumrum. Digo, yo tengo que hacer el vídeo antes de irme a dormir, tengo que hacer este vídeo. ¿Por qué? Porque nuestro amigo Sisku, desde Tárrega, desde las tierras, Lleida Tanas, nos trae un mensaje y nos habla en este mensaje, primero me hace a mí una pregunta muy directa, para que yo emita una opinión, una valoración. Y luego pues nos habla un poco de atascos, de coches, de cómo están estirando en Europa la vida de los camiones. Antes se compraban camiones con 500.000, 600.000 kilómetros, de empresas, sobre todo francesas, que iban renovando flota y tal, pero cuidado que las cosas parece ser que están cambiando. Vamos a escuchar a nuestro buen amigo Sisku. Hola, Toni y audiencia. Un saludo para toda la gente del asfalto. Una cosa, no te acabo de... no sé si estás a favor o en contra del vídeo este que has puesto del proyecto, este Espía Pegasus. No sé si estás a favor del control de la sociedad y de los borregos o no, Toni. Porque te pido solo una cosa, a ver qué opinas. Entonces, esto que ahora este cuerpo policial catalán, que pretende ser más importante que el Mossad israelí, es todo los Mossos de Escuadra y toda esta podredumbre, que en vez de dedicarlo el gobierno a la sanidad y educación, lo dedican a controlar a la sociedad. Los compañeros que van ya con el tacógrafo, este de última generación, esto que les han comprado un aparatito para que te controlen sin que te paren el tacógrafo. ¿Estás de acuerdo que te puedan entrar en tu vida privada hasta este extremo? No sé, hay gente que cree que sí, porque así todos obedecemos, todos vamos correctos. En este sentido yo estoy de acuerdo, pero cuando se te ponen tanto en tu intimidad, que hasta saben la marca del papel de que te limpias el culo, me da mucha pena el que diga que esto es para un bien de la sociedad o de la suciedad, porque no sé qué es lo que está pasando aquí. No sé, solo a ver qué opinas de este control sobre el tacógrafo digital este, que sin que te paren, no sé, te leen la matrícula, pero ya no hace falta llegar aquí, ¿no? Con la simple matrícula un ciudadano español está perdido. La placa de una matrícula te la introducen en una máquina y te delata toda tu vida, todos tus bienes, los antecedentes, es increíble donde llegamos y la gente lo aplaude. Yo no. Una pequeña observación. He estado ahora el viernes pasado y el jueves, bueno, buscando vehículos en Francia, en Alemania, y bueno, como es normal, buchón, 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 sin avanzar, pero lo que me sorprendió es que cuando hay, por ejemplo, un incidente, ponen vehículo a red, trabajos, la gente que circula por Francia lo sabe, ¿no? Y van indicando de derivación o todo esto. Me sorprendió porque bajando y quemándome toda la puñetera tarde por allí, por Balanz, de Balanz a Orange, unas colas bestiales, bestiales, acordeónicas, que es lo que me sorprendía en los dos sentidos. Yo no comprendo por qué, porque no marcaban ningún tipo de incidencia. Si no hay incidentes, no sé por qué. Alguien igual me lo sabe explicar todo esto, ¿no? Pero esto de las autopistas de lo que pasa, de que de golpe y porrazo tiran y de golpe y porrazo están paradas, y estos ingenieros del RAC y del RAC y toda esta gente que da tantas lecciones, ¿cómo es que salgan y expliquen por qué pasa esto, tío? Me sorprendió con el compañero que íbamos ver en el otro lado los carriles circulando de los tres carriles en Montelimar y de golpe y porrazo, tanto si me creéis como si no, ¿eh? Tres o cuatro vehículos, o cinco o seis, que de golpe y porrazo reducen la velocidad y se ponen a 30 y 40. Yo no sé si hay un boicot encubierto para crear mal rollo estos grupos antisistema o qué es lo que está pasando, porque no era normal lo que pasaba, no había ningún tipo de incidencia y pasaba esto. Y hay esta gente que no puedan controlarlos. Si alguien se encontró, porque había muchos compañeros de ruta de frigo, la periferia de León, la gente por la izquierda, porque es normal, te acaban quemando con estas temperaturas y cuatro y cinco horas parados en la autopista. Esto es incomible e infumable. Pero aquí no pasa nada. La gente aplaude y se va a ver los Juegos Olímpicos. La aberración, por mucho que digan. No sé cómo va a acabar. También me sorprende porque dormimos, ya te digo, fui a ver vehículos. Francia está jodido porque hasta ahora vehículos con 500.000 kilómetros, las empresas, por ejemplo, XPO se los sacaba y tenía la gente de segunda mano, compraba vehículos con poco kilometraje. Un chico de allí de la Renault me dijo, de ahora se hacen revisiones serias y los camiones duran más de un millón de kilómetros. No se cambian. Se les hace una revisión entera y se vuelven a aprovechar. No sé qué significa esto de cómo va la fabulosa Europa. Solo también esto que estoy quemado contra estos sistemas de control y policía. Me sorprende que aquí en España tú te vas a cualquier otro lucho y te piden, antes ibas dos personas o tres, y te pedían el carnet de identidad a una persona, que no sé por qué, ¿no? Ahora te piden las de las... Todas las personas que entran en la habitación en el hotel te piden que te identifiques. Pero tú, ¿qué te has querido? Si a lo mejor quiero ir a follarme a tu hijo o a tu mujer, policía cabrón, ¿qué tienes que hacer de mi vida privada? Tú vas a Francia y no te piden nada, tío. No te piden nada. ¿Esto es libertad de qué? Bueno, no nos enfademos porque nos vamos quemando poco a poco. Menos mal. No sé la solución, si es un reset. Hace dos mil años los romanos intentaron poner en marcha esto que se llama democracia. Duró dos mil años. Mira si era malo esto de la democracia, esta farsa, que ha durado dos mil años a volver. Esto no te lo explican. Se mataban entre ellos el Calígula, el Nerón, el Marco Antonio, las escaleras, esto del Senado y todo esto. Esta porquería que nos cuentan. Un saludo a todos los del volante. Tomároslo en calma. Y tener en cuenta que podéis dominar Europa solo que tuvierais dos cojones para parar todo este sistema podrido porque nos están llevando al precipicio. Tú no puedes entrar en ningún sitio a comprar al Lidl. Llevas 15 días sin poder cambiarte los calzoncillos. Pilonas, obstáculos, en un polígono aparcado y nadie dice nada, tío. Un saludo a todo el mundo, va. Y un gran mes de vacaciones. Hasta luego. Hasta luego, Sisku. Hasta luego. Y gracias por pasarnos una nota de audio. Y además, pensada ya, o sea, con principio y fin, pensada ya para poderse poner en el canal. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos. Claro, Sisku, tú me preguntas o me dices que emita una opinión, ¿no? O sea, me dices, Tony, ¿tú qué opinas de esto de los tacógrafos? Pues, pero yo creo que lo que te reconcome un poco es que si no es a través del tacógrafo, es a través, mira, yo creo que el mayor control que tenemos, que sabe dónde vamos, el rato que estamos en cada sitio, las cosas que compramos, las cosas que nos interesan. Esto. Este es el mayor espía que llevamos encima. Pero no bastaba, no bastaba con esto. Porque ahora resulta que con estos aparatitos, que yo aquí tengo unos pocos, no me voy a esconder, que han ido saliendo por el canal, no bastaba con eso, que con estos aparatitos, además, además de ya saber dónde estamos, tenemos el tiempo que estamos en cada sitio, que es lo que nos motiva a ir, nuestros gustos, nuestras preferencias, los caprichos que nos compramos. No basta con todo eso, nuestras pulsaciones, hay aparatos más sofisticados, la presión sanguínea, el oxígeno en la sangre, el azúcar en la sangre, claro, estos no, porque estos son baratos. Pero, contra más dinero te gastas en un smartwatch, que muchas veces te lo venden ya como pulsera medicalizada, que para ser utilizada, claro, si pudiera ir independientemente y no fuera conectada vía bluetooth al teléfono, pues la información que da, quedaría para ti, pero resulta que, como para poderlo manejar, en la mayoría de los casos, yo tengo aquí un par de ellos que no, pueden funcionar de forma autónoma sin ir conectados al móvil. Pero, como la mayoría, cuando tú te compras un bicho de estos, te pide que selecciones el lenguaje y nada más que hayas seleccionado el lenguaje, te sale en la pantalla un código QR y de ahí no lo sacas. De ahí al reloj ya no lo sacas. Tienes que coger el móvil, escanear el código QR, que te lleva a una página o a la Play Store, donde te descargas una aplicación que interactúa con este dispositivo. Aplicación en la cual, primero, tienes que aceptar unas cláusulas de uso, tienes que darle un montón de permisos a esa aplicación y, además, crearte una cuenta en esa aplicación con tu correo electrónico, ponerle una contraseña, etc. Y a partir de ahí, la empresa dueña de esa aplicación automáticamente se hace propietaria de todos los datos que arroje este dispositivo. Claro, yo no sé de qué interés puede ser a nivel... O sea, las pulsaciones, un montón de datos. No lo sé, sinceramente. Pero que de momento, fíjate hasta qué punto hemos llegado. Cisco. Y es que realmente la información es poder. Y también te digo una cosa. Cada vez van cerrando el círculo para que sea difícil, y cada vez lo ponen más difícil, que pueda haber personas que sean capaces de subsistir o de sobrevivir fuera del sistema. Quieren quitar el dinero efectivo. O sea, que todo el dinero sea virtual, digital. Tú lo recibirás en una cuenta bancaria, como hasta ahora. Pero todo lo que gastes, absolutamente todo lo que gastes o compres, habrá un registro de cantidad y comercio. Que vas al supermercado, al condis del barrio, ya no podrás pagar en efectivo. Tendrás que pagar con tu tarjeta monedero, tu tarjeta de crédito, o con el móvil. Que está vinculado a una aplicación bancaria que previamente la tienes que tener instalada en el teléfono. Acercar con el sistema de comunicación NFC, lo acercas, pip, y pagas. ¿Para qué hacen todo esto? Para que todas las transacciones tengan una huella digital. Que dejen rastro. Cuando algo digital deja un rastro, pues es fácil de seguir. El dinero físico no deja huella digital, no deja rastro. Aunque lo vayas a sacar al cajero, da igual, tú sacas un dinero al cajero y te compras lo que te dé la gana y no tienes que dar explicaciones a nadie. Pero, ¿qué ocurre? Que el sistema no sabe en qué lo gastas. Y ahora, y ahora lo que quieren es un control absoluto de la persona, del individuo. Entonces, tú me preguntas y me dices, Tony, ¿qué opinas? De que ahora se metan en los tacógrafos. Hablabas de las matrículas. Que se te pone un coche de los Mossos de Escuadra, vamos a ponerlo, se pone detrás tuyo y el que no conduce, pues coge la tablet que llevan, pone la matrícula y ahí sale todo. Y ahí sale todo. Las ITVs, si tienes multas pendientes de pagar, si el vehículo está en busca y captura por orden de embargo. sale todo. Sale todo. Si tiene seguro la compañía en la que está. El propietario del vehículo. si además, o sea, los posibles antecedentes penales que pueda tener el propietario del vehículo y si está en busca y captura. O sea, tú imagínate la cantidad de información que pueden llegar a acceder con solo teclear una matrícula de coche o de cualquier vehículo. O sea, imagínate. Entonces, el hecho de que se puedan meter telemáticamente en los datos del tacógrafo para poder comprobar si hay alguna infracción denunciable porque no te quepa la menor duda. O sea, simplemente van a buscar el dinero. Van a buscar el dinero. Pero, ¿sabes lo que más rabia me da de todo esto? Lo que más rabia me da de todo esto es que lo único que van a mirar en los tacógrafos es que se cumple el reglamento 561. O sea, la propia normativa del tacógrafo que pone unos límites máximos de conducción y unos mínimos de descanso. Pero, nadie va a utilizar esos datos y ojalá y me equivoque. pero nadie va a utilizar esos datos para decir ya que entramos en el tacógrafo vamos a ver cómo está la normativa laboral aquí. Vamos a ver cuántas horas hace la persona que va montada en el camión. Ah, esto no pasa nada. Esto no le preocupa. Esto no pasa nada. La normativa laboral nos la pasamos por el forro. Solo van a ir a mirar. Uy, a ver, matrícula tal. Pip, 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 pip. Uy, uy, madre mía, fíjate la deceso de velocidad que tiene pero es que tiene, tiene, vamos, tiene puntas de 115 kilómetros por hora que además las ha aguantado dos minutos y medio. Aquí sí que hay, aquí hay que repartir bacalao. Eso es lo que van a mirar. Uy, aquí este pues no lo ha hecho bien porque ha arrancado con un descanso de 8 horas y 57 minutos. Le faltan 3 para las 9 horas. No lo ha hecho bien. Venga, raca por 3 minutos. Es que, pero claro, no van a mirar si la persona que va dentro de la cabina es un conductor asalariado y ese descanso de 9 horas de entrada ya no está bien hecho. No, no está bien hecho porque un conductor asalariado su descanso mínimo, mínimo, mínimo es de 10 horas sin perjuicio de compensar las otras dos que faltan porque el descanso normal, mínimo, entre jornada y jornada de trabajo ha de ser de 12. Y así lo dice la normativa laboral. Y eso lo vais a poder encontrar desde el segundo acuerdo de empresas de transporte y principalmente porque aquello es un acuerdo. Hay gente que lo toma como si fuera el santo grial del transporte y no, no es el santo grial. No, hay otra cosa que está por encima que es un real decreto, real decreto ley que es el 1561 barra 95. Así de sencillo. pues los agentes de la autoridad y esto está en el artículo 33, lo que no me acuerdo si el punto es el punto número 5, artículo 33 punto número 5 de la ley de ordenamiento de transporte terrestre más conocida en los ambientes como LOT, la famosa LOT. pues en su punto número 5 dice que los agentes que inspeccionen los datos del registro del tacógrafo y observen incumplimientos de leyes convenios relacionados con otros sectores que no sea el transporte propiamente dicho estarán obligados a dar parte a la administración competente y eso incluye la propia normativa laboral. Es decir, si un agente te revisa el tacógrafo en base al artículo 33 punto número 5 de la ley de ordenamiento de transporte terrestre está obligado a si detecta anomalías dentro de la ley laboral está obligado a dar parte al ministerio de trabajo. Básicamente se traduce en eso. ¿Cuántos de cuántos agentes de los que os han parado en alguna ocasión os han dicho oiga, mire, es que es que usted el tema del tacógrafo lo lleva bien pero es que la normativa laboral no la está llevando bien. Ya sabemos que no es culpa suya que esto usted sigue la marcha que le da la empresa pero es mi obligación además de no le voy a denunciar porque del reglamento 561 usted lo lleva bien pero en base al real decreto 1561-95 estoy detectando esta anomalía esta, esta y esta y mi obligación como agente de la autoridad es dar parte al ministerio de trabajo. ¿Cuántos agentes os habéis encontrado que os hayan dicho esto? me juego lo que queráis ni uno ni uno y por eso por eso Sisku y perdóname que me haya enrollado mucho por eso a ver yo entiendo entiendo que bueno puede estar bien de que de que haya un seguimiento que se cumpla la normativa vale a la hora de bueno del personal que transporta las mercancías vale me parece muy bien pero a mi no me vale que mire solo el 561 a mi no me vale si te vas si vas a meterte en los registros de mi actividad como conductor asalariado si te vas a meter en esa información para revisarla lo revisamos todo no lo que a ti te interesa a buscar dinero no lo revisamos todo y por eso por eso me fastidia la tontería esta de los tacógrafos que 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 pasan por debajo de un arquillo se te pone detrás la policía y te coge todos los datos para qué para ver si si llevo bien los los descansos las pausas los tiempos de conducción pero claro ustedes que el que está llevando ese camión haya puesto la tarjeta a las 6 de la mañana sean las 8 de la tarde y todavía esté conduciendo esto a ustedes no ni les va ni les viene o sea que esa persona lleve 14 horas trabajando ni les va ni les viene esa es la seguridad vial que ustedes quieren y cada vez gente más mayor evidentemente porque ya la patronal se ha preocupado muy bien de sembrar de sembrar para que no haya un relevo generacional porque a ver yo estoy segurísimo que si esto fuera un un oficio atractivo digno un poquito conciliador pues a cuántos padres no les hubiera gustado que sus hijos hubieran seguido sus pasos y hubiera o sea y hubiera habido pues bueno o sea varias ¿cómo se suele decir? vale varias generaciones dentro de una familia de camioneros eso es muy bonito ahora de la manera que está montado el sistema es que ningún padre quiere que su hijo se monte en un camión pero esto lo han provocado ustedes y entre otras cosas por seguir a pies juntillas las directivas que vienen desde Europa es así de simple no no es que claro es que toda esta normativa todo esto viene viene de Europa sí viene de Europa vale perfecto no puedes empeorarla pero sí que puedes mejorarla nadie te va a sancionar nadie o sea no va a venir Europa a decir no no oiga es que nosotros hemos sacado esta directiva estas normas y claro es que nosotros queremos que todos los conductores duerman duerman no duerman no que el vehículo esté parado nueve horas que luego acabas durmiendo cinco cinco y media no no Europa no te obliga a eso Europa dice que mínimo mínimo tiene que ser eso mínimo pero luego hay una normativa laboral que te dice que o sea entre jornada y jornada de trabajo no deben haber menos de doce horas y eso no viene de Europa eso está aquí está aquí y está en varios textos que afectan a los trabajadores no está en un texto solo está en varios textos entonces o sea todo todo esto que pasa ahora lo han sembrado ustedes y ahora que ahora que o sea ya de Perú allí ya no debe quedar nadie los argentinos ya se han espabilado y usted o sea les han cascado tantas denuncias que ya ustedes no los quieren el resto el resto de países latinos se están espabilando mucho parece ser parece ser que con el tema de Marruecos tampoco está saliendo la cosa bien porque entre otras cosas los marroquís no tienen un pelo de tontos no tienen un pelo de tontos y donde ven que pueden sacar dinero no van a dudar en hacerlo y eso ustedes lo saben porque ustedes saben que la viabilidad de sus negocios hoy por hoy se basa en el incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores que tienen montados en los camiones pero que esos derechos están ahí son denunciables y reclamables y quizá los españoles en eso hay que decirlo somos más tontos pero los marroquíes no es que los van a freír a denuncias los van a freír a denuncias entonces ¿qué pasa? que ya les están ya les están empezando a ver las orejas al lobo y entonces ¿qué han dicho? bueno pues vamos a o sea aquí no tenemos gente apuntada en como demandantes de empleo en el SEPE en la INEM en el paro como se decía antiguamente no tenemos gente no hay camioneros españoles no hay esto es irónico totalmente entonces como no hay vamos a ir los vamos a ir a buscar a Honduras entonces por eso el gobierno ha firmado ahí un acuerdo ha firmado ahí unos acuerdos y ahora ahora van a poder venir gente de Honduras para llevar los camiones en España coño ahora mira esto me parece un poco hasta no sé más equitativo nosotros les mandamos concursantes para la isla y ellos que nos manden choferes oye esto a ver esto esto es un Erasmus esto es el Erasmus con Honduras ya está concursantes para la isla de los de los de los babosos para allá y y conductores hondureños para acá ya está esto esto así esto en fin gente que que la cosa está yo es que de verdad yo me hago cruces de cómo de cómo este país todavía es capaz de medio funcionar medio funcionar es que no lo entiendo o sea yo creo que tienen que haber por ahí escondidas máquinas máquinas de fabricar dinero de curso legal porque yo no sé de dónde sale tanta pasta es que no sé de dónde porque aquí aquí hay pasta para todo hay dinero para todo que la deuda sigue subiendo es igual que siga subiendo da igual da igual ya ya lo pagaremos algún día venga venga chavales pedir lo que queráis que aquí que está topagado como en las bodas es que no es que es que es acojonante esto es acojonante familia nos vemos en el próximo vídeo y y sescu mi opinión es esa vale o sea el 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 control es poder y vamos camino a eso vamos camino a un control absoluto y el el hecho de que estemos rodeados de de tecnología el el hecho de que las comunicaciones hayan hayan mejorado muchísimo pues también quiere decir que el ser humano en general pues está más expuesto pues a que se sepa su intimidad su vida absolutamente todo todo ¿por qué? pues porque todos nuestros datos toda nuestra trayectoria laboral económica todo todo está en bases de datos y todo lo que está almacenado en bases de datos digitales es susceptible a a ser pirateado hackeado robado estamos o sea realmente estamos todos con el culo al aire todos con el culo al aire tengo aquí un grillo yo no sé si lo oís en el vídeo pero es que lleva varias noches pero toda la noche igual cri 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 estoy voy a poner un anuncio voy a poner un anuncio en un wallapop vendo grillo en perfectas en perfectas condiciones funcionamiento 100% garantizado da mucha conversación cállate pero no te hace caso no te hace caso familia os quiero nos vemos en el próximo vídeo el otro día me sacaron ahí una navaja bye